Por fin me adueñe de ti Hoy cubro esa cicatriz Hoy tus ojos tienen dueño Que mirarán solo a mí Tus besos míos por siempre Tus labios se deben estar No habrá lugar en la tierra Donde te deje de amar Quisiera vivir mil años Mil años poderte abrazar Mil años decir que te amo Cantarte en tu despertar Que sientas mi respirar Diez siglos debo llamar En tus sueños profundos Mis besos se derroban Nadro y dueño de ti Tu alma grita feliz Tu corazón es amado Por fin me adueñe de ti De fraños y heridas Quisiera vivir mil años Mil años poderte abrazar Mil años poderte abrazar Mil años decir que te amo Cantarte en tu despertar Cantarte en tu despertar Que sientas mi respirar Diez siglos debo llamar Diez siglos debo llamar En tus sueños profundos Y mis besos se derroban Y mis besos se derroban Nadro y dueño de ti Tu alma grita feliz Tu corazón es amado Por fin me adueñe de ti ¡Gracias!